Los arequipeños de verdad, aquellos que vienen con el alma abierta y el corazón expuesto por sus tradiciones y su cultura, tienen que poner aquello que se llama la tarea de llevar adelante nuestras tradiciones. No podemos dejarla de lado. Eso preservará por siempre el esfuerzo de nuestros antecesores. Por eso ese cariño a ustedes amigos, el medio de comunicación que se llama ECO TV. Gracias amigos por ese cariño. Todos estos dinosaurios que vemos aquí en el Parque Jurásico de Querulpa. ¿Ves? Bueno, ¿qué? Pero cuidado, te vais a enamorar de este calajazo, si forró. Acompáñame hoy, montonero. ¡Vamos, Johnny! Eso, caray. ¿Dónde es el braille? ¡Aca, bien de dónde, muchachos, muchachos! ¡Buena, buena! ¡Eso, compañero! ¡Eso mismo eres! ¡Jara, jara, jara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese rito! Mi origen se me jive. ¡Mi limbo se me jive. Mi chicha y mi papón, mi chicha y mi papón. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, ¿Cuándo estábamos en el pensado? Las papas se las han leucao El maíz se lo han cao y la alpanta se la cateó Las papas se las han leucao El maíz se lo ha cao y la alpanta se la cateó ¡Vamos, Edmord! ¡Eso! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Ay, cabrito! ¡Vuelve a Sarayco! ¡Eso, eso, eso! Mi hijo, mi sabía aquí verde Mi hijo, sabía aquí verde Mi chicha y mi caporal Mi chicha y mi caporal Muchos recuerdos les dejo Muchos recuerdos les dejo Cuando estamos en el maízal Cuando estamos en el maízal Las papas, las ayújo Las papas, las ayújo El maíz, el anjó Y las papas, las ayújo Las papas, las ayújo Las papas, las ayújo El maíz, las ayújo Y las papas, las ayújo ¡Vamos, Edmord! Este es el remate ¡Eso! De los paucarpatas De los Iper que siembran lechugas En el hospital y recogen la voz Este es el remate De los montoneros Que rompen calzones En el hospital y no pagan nada Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papás gallata Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papás gallata ¡Vámonos, amigos! ¡Ese paseo por la cantina de Quimén! ¡Ese paseo por la cantina de Quimén! ¡Ese paseo por la cantina de Quimén! que es un sueño. Arequipeñ eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeñ eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Tú me darás chichatomar, pero tingañita tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, mi valenquipa te vas a cantar. Tú me darás chichatomar, pero tingañita tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, mi valenquipa te vas a cantar.